Es un momento muy especial con el que uno sueña de pequeño, firmar, primero llegar a ser futbolista y firmar un contrato profesional con el equipo de los sueños, un momento muy feliz y muy importante. Mi familia se siente, yo en especial en lo personal, es algo maravilloso pasar en equipos anteriores pequeños, ahora estar en una gran institución como lo es Zapriza. La verdad es una gran oportunidad que muchos jóvenes de Costa Rica quisieran tener. La verdad es una oportunidad muy especial porque es el equipo en el que siempre he seguido desde muy pequeño y es como cumplir un sueño. Es lindísimo, siento que es la oportunidad, la confianza y la oportunidad para poder trabajar más fuerte. Para mí esto es lo máximo, siempre desde pequeño lo soñé, desde pequeño jugaba fútbol, siempre siguiendo Zapriza y que me llegue esta noticia de poder firmar con el primer equipo es algo inexplicable. Por Reticha, bueno, todo muy bien, me ha gustado mucho estar con los jugadores como me estuvieron apoyando. Cuando llegué, era un poco difícil al principio adaptarse y todo, pero perseverando sí, sí lo pude. Ahorita que tengo esa oportunidad no quiero soltarla y quiero dar el máximo de mí. Me hicieron sentir parte del grupo. Algo muy lindo porque aquí han pasado los mejores porteros del país, desde Marcantonio Rojas hasta Kei Lunadas. Los mejores han pasado por aquí y siento que es una oportunidad para trabajar. Un objetivo que logré y es parte de la meta que quiero llegar y todavía es un gran paso, para mí es un gran paso todavía y hay mucho también, hay mucho que cumplir todavía. Y más jugar con el primer equipo, que eso es inexplicable. Ya usted agarra timing, se conoce, aprende a madurar y son sentimientos que solo se viven una vez. A pasar de sub-20 u 17 a primer equipo, agarra esa experiencia y son sentimientos que solo se viven una vez. Al principio fue una noticia inesperada porque estábamos en la cuarentena y todo esto, entonces al principio nervioso, pero muy contento la verdad. Y aprovechar esta oportunidad y bendición que muchos quisieran tener. Es demasiado bueno. Hace seis meses los veía en tele, ahora los veo la par. Sí, ya quiero que llegue el momento, quiero poder entrenar con los de primera, jugar con los que siempre los veo por tele, sentir cómo es entrenar con los de primera y hacer lo que Paté me diga. Este contrato es una primera, digamos. Es la primera, es el primer objetivo a una meta mayor. Al fin y al cabo es lo que usa el granito arena que se pone acá en la institución, pues el don Enrique Rivers, Paté, Roger, ellos han puesto la confianza en mí. Y pues a darle la parte uno, que es enfocarse en el trabajo y pues significa la confianza en un entrenador que hizo historia, cansaprisa, pues es enorme. Y ahora que la implementen uno, pues claro, uno tiene que agarrarla y ser fuerte. La verdad, el día que llegue ese momento, mi familia sé que va a estar muy contenta, muy feliz. Bueno, me imagino que va a ser increíble y todo de todo tengo que estar preparado y trabajar desde hoy para poder dar lo mejor cuando llegue el momento. Ah, ese día va a ser inolvidable para mí en especial, pero para toda mi familia también, ya que siempre han estado ahí detrás mío y apoyando. En este momento me estoy concentrando en mejorar para cuando me toque llegar, llegar de la mejor manera posible, sinceramente. Hasta el próximo año hay un mundial sub-17 y estoy enfocado en eso. La verdad lo tomaría con mucha responsabilidad. Bueno, desde ya lo tomo con responsabilidad y trato de hacer las cosas bien, entreno bien, trato de hacer las cosas de la mejor manera, siempre. Desde pequeño siempre me han dicho que disfrute, que es a pesar de ser un hobby, una profesión, que lo disfrute al máximo, que me esfuerce al máximo. Y que si voy a hacer las cosas, que las haga bien. Que por el momento voy bien y que, bueno, todavía soy muy joven, pero voy por un buen camino. Admiro mucho a Ricardo Blanco porque hace muchas cosas que, a pesar de que no las destacan, son muy importantes para el equipo y siento que es parte fundamental en el club. Como de referente tengo a Víctor, ahorita está Algrid David, a esos barrantes. Me gusta mucho cómo juegan y seguir los pasos de ellos. Con Roger es solo aprender, es agarrar experiencia porque él conoce, ya tiene muchos años en esto y él sabe más que la mayoría. Entonces, se aprende muchísimo. Ya con él he entrenado en la academia de él, desde muy pequeño he entrenado con él. Ahora él me dice que esto es un gran cargo. Tengo un gran cargo por delante. Poder, Dios primero. Antemano ser un portero, una historia. Se trabaja la técnica, que es muy importante. Cuando uno es pequeño es lo más importante, trabajar la técnica. El juego de pies porque esa prisa es un equipo que tiene la bola. No es jugar los pelotazos, se juega. Hay que saber responder con los pies y jugar bien el juego aéreo. Eso es mi meta, son sueños que uno tiene. Y él me aconseja, siempre buenos consejos, siga adelante con fe, humildad y ser perseverante. Que la perseverancia la puede tener cualquiera, pero enfocado en lo que uno está haciendo, en el trabajo y a seguir adelante nada más. No sé, yo siente con mi estatura, como soy muy grande, siempre me han dicho, vaya taje. Y me enamoré del puesto. La primera persona es mi mamá, que siempre he estado con ella. Ella es una mamá soltera y ha hecho todo por mí. Y eso es algo, digamos, una forma de decirle gracias. Mi abuelita, mi mamá y mi papá en especial. También toda mi familia, pero en especial a ustedes. Mi papá siempre, desde pequeño, me acompañaba a los entrenamientos. Hasta el día de hoy, cuando necesito algo, él me ayuda. Mi madre hoy, la familia. Siempre, todo lo que hago va a ser dedicado a mi madre, a mis abuelos, que son los que siempre me han apoyado. El apoyo que he recibido de parte de mi mamá, de mi papá, que siempre han estado ahí, de mi abuela, que siempre me ha acompañado en todos los momentos. Y ellos saben que esto no es fácil y que todo es a base de esfuerzo y de trabajo. Desde que llegué, bueno, me han hablado mucho de Zapriza y la verdad, de tanto que me han hablado del equipo, estoy de verdad muy agradecido de poder jugar con el equipo y de poder tener a los directores técnicos y los asistentes para ayudarnos y darnos, digamos, más experiencias y aprender más del fútbol. Es un placer. Muy feliz porque desde pequeño mi papá me sentaba a ver los partidos con él de Zapriza y la verdad, de contento. Zapriza significa muchas cosas, la verdad. Es un sentimiento que desde pequeño usted viene a los partidos, la gente. Un sentimiento inexplicable, la verdad.